Soy estudiante de doctorado en la Universidad de Uppsala actualmente en el subprograma de Ecología Histórica del Pie de Monte Andino Amazónico, que es un programa de cooperación OMS-ASDI en convenio de las universidades, en este caso de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad de Uppsala en Suecia. Y el proyecto en sí está destinado a entender las relaciones entre los habitantes del pasado de la cuenca del Tuichi, que es mi área de investigación, con la fluvialidad y cómo esto determina las áreas de ocupación y así también la interacción entre los humanos y el medio ambiente. Mi área de estudio está dentro del Parque Nacional Madidi y además de eso es parte de una TCO indígena. Entonces, a partir de eso lo que puedo decir es que no ha habido investigaciones arqueológicas previas en la zona. He identificado vestigios de ocupación humana de por lo menos unos 10 siglos de antigüedad entonces los resultados son fascinantes, pero todavía estamos en una etapa bastante preliminar es decir, en este siguiente año lo que corresponde, digamos, a mi investigación es sobre todo hacer el análisis de la información que he recolectado en campo durante, bueno, prácticamente el último semestre sobre todo. Sinceramente, esta investigación hubiera sido imposible de realizar de otro modo. Como les explicaba, es una zona bastante restringida, podríamos decir, para la investigación. Se requieren de muchos permisos y para eso este programa ha sido el respaldo que yo necesitaba para que me puedan permitir el acceso, por ejemplo, a este tipo de investigación. En ese sentido yo debo decir que estoy muy agradecida y que de otro modo hubiera sido imposible. Además de, por ejemplo, el tema del financiamiento para la investigación, que al final de cuentas resulta bastante caro considerando que tenemos que mover al equipo de investigación, el equipo especializado que hemos conseguido, digamos, para este doctorado, por ejemplo. Estoy sorprendida, estoy realmente agradecida ya que ahorita, en este momento, estoy siendo capacitada por gente que está desarrollando nuevas técnicas, por ejemplo, en la universidad allá en Uppsala y al mismo tiempo tengo la posibilidad de intercambiar estos aprendizajes con otros estudiantes, tanto de este mismo programa como de otros en el mundo. En este momento es una apertura de puertas increíble. Una experiencia que ha sido muy importante en la parte del aprendizaje, por ejemplo, para mí ha sido, el año pasado estaba cursando una materia que es para doctorantes, que es una materia teórica. Y la verdad es que ha sido muy gratificante para mí poder tener estas sesiones de debate con estudiantes que están muy interesados en continuar con el desarrollo teórico dentro de la ciencia a la que me dedico. Entonces, la verdad ha sido inspirador poder ver que todavía se está desarrollando y que no es un status quo como muchas veces se ve como estudiante de licenciatura, por ejemplo. Y saber que uno está haciendo algo que es importante no solo para uno mismo, entonces, la verdad es que es un sueño hecho realidad. Espero que sirva de ejemplo, los sueños se pueden hacer realidad, espero que haya mucha gente que no pierda el ímpetu porque ha tenido un traspié u otro. Este tipo de oportunidades realmente nos da la posibilidad de concretar a veces proyectos que hubiéramos imaginado imposibles y en serio, una vez más debo decir que estoy muy agradecida y espero que este tipo de programas puedan beneficiar a más gente.